Se te puede romper, cuidado, cuidado que se te rompe, no, no, yo no la escucho, nunca la he escuchado, que no, que no te han escuchado, yo nunca la he escuchado, yo nunca la he escuchado, de lo que tengo jugado, no sé, no sé, no mami, porque está un poquito afuera, como siempre, baby, no, no, ahora sí, no joder, eso es lo que es, yo no, en lo que yo iba a jugar, no te había escuchado, yo pensé que tú estabas muteada, era, no, yo acabas hablando de todo este tiempo, no joder, y yo de pendejo, pues como yo la escuchaba por, ¿dónde vamos? Baby, no, no escucho a ti, ¿oíste? No, no escucho a ti en el juego, yo le escucho a ese, Ah, pues déjame ver, a lo mejor soy ese en el juego, sí, yo le escucho a él, No, no está even muteada, what the hell, great, now I got it going, ¿Dónde vamos? Se quedaron aquí abajo, tío, Se quedaron aquí abajo, tío, no tiene mucho rato ya en el aire, Hay que tratar de tener siempre el chaleco rojo con blanco de revivir, porque aquí como hay mucha gente, eso es lo que más se va a utilizar, el chaleco rojo y blanco ese de revivir rápido, si lo agarran por ahí, agárrenlo, si lo ven por ahí, ¿Pueden ver bien este rejo? ¿Ustedes? Yo sé. Yo abro la vaina esta con miedo, eh. Tú tenías que verlo escuchado a Candy, Ay, ay, ya no te va a salir una hora ahí. Tú llegas a ver a Candy, Candy sacó un... Sí, 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 yo no me lo esperaba, ¿no? Ay, ya vengo bien calladito a Candy, la... Oh, tengo gente conmigo. Yo que vengo, Candy, la segunda vez que estuvo en el evento, sí. Oh, ¿por qué? No, por nada. Ok. 30 segundos después. No, yo no me esperaba a él. Yo no me esperaba a algo, yo me esperaba porque yo no sabía lo que era. Entonces, ay, yo también, tener los audífonos tan altos, ese ruido así como que me espantó. Yo he pasado dos sustos, yo he pasado dos sustos. Es el que fue el primero, y una vez que un alguien, un enemigo me pasó seca, o no, no me pasó seca, me sorprendió así. ¡Fua! Me agarró de repente. Mierda, loco, que maldito. Yo tuve que asustar el control. Vamos para allá, a ver qué es para allá. Hay gente allá abajo, de seguro. Están tratando de matar. Mírales, qué bacano, está el tren, mira qué bacano este tren. Mira el tren. Ya, che, qué bacano. Esto está bacano, se la bufearon, sí, con la decoración de esta gente. No, sí. Como vamos, parece que va a salir bueno. Y por eso sí me muere. Demóntate, yo te he visto hasta aquí. ¡Y, hablo! Yo lo estoy aquí. Lo tumbé. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos eran, baby? No, no, no. Creo que era el whole freaking team. Sí, un... Yo tumbé uno, pero... Vino el otro y me fue, apete. Ya, donde yo morí, yo tenía... Buena, buena. No sé quién era. Ah, vení todo. ¡Ah, aquí está! Cuidado, él está ahí donde yo muerto. Ahí hay un chaleco. Y, él está lootando. Oh, s***. Yo lo llevé a Trojito. All right, mira, ahí se puede subir. ¿Qué the hell es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es marcado. Entonces, hay que ir a Trojito. Entonces hay que ir donde esta ese fantasma ahora. Miren los dados valen bien baratos los que mil pesos. Yo voy a querer ir para allá. Vamos a poner los fantasmas entonces, hay que coger la soga. Vamos a agarrar la soga. Hay gente allá. Pero bueno, vamos a ver lo que hay que hay para allá. Yo sé que hay gente allá aquí ando. Es que lo que ella quiere, por qué está llorando. What the fuck is this? Mira la pantalla, mira la pantalla. What the fuck? Que diablo es esto? What the fuck? Hey people! Ven abajo de mi. Ven abajo de mi. Ven abajo, ven abajo, ven abajo. Tengo un... Aquí por aquí por aquí gente. No, no, no es. No. No, no es que lo voy a comer. No. No, 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 no... The fuck? What the fuck? ¿Qué es esto? Oh, son soldados zombies, what the fuck? ¿Los que nos matan a nosotros? Si Estoy aquí Cuidado, cuidado Pero dan duro Si me pueden revivir Voy, voy, quedan duro papi Voy, voy, yo los revivo yo, que vivimos rápido Y yo bien bravo, porque había matado Un montón aquí abajo Bueno, este fue un verdadero persona Oh, estos son zombies ¡Ah, sí! Y difícil de matar, ¿qué son? I don't have ammo No, ese era un equipo completo No, ese era un equipo completo Hay una media de ellos por ahí Si, yo ahí la tiré creo No, ese era un equipo No, ese era un equipo No se confunda, ahí había un equipo Que no, el que me mató a mí era un equipo completo ¿Qué? ¿Por qué me tiraron aquí? Sí Mira, ese tipo era Eh 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 Aren't those those skulls That you need To go give it to the witchcraft shit, baby? Probably I'm gonna go outside and see I have one with me I have three Hay un equipo aquí con nosotros Hay un equipo con nosotros Hay un equipo con nosotros Hay un equipo con nosotros No, lo siento Inferno Ooooooh Un equipo con nosotros that's me salve 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 3 or El equipo con nosotros iva Un equipo con ustedes Si ¿No lo Jono? No me почти No sé si es que es jodido contra él ¿Oye? ¿Qué fue eso? ¡Vamos a la BP! ¡Mira el gol de Down! 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 El gol de Down ¡Mira el gol de Down! ¡Oh! ¡Vamos! Dice la BP! ¡Mira el gol de Down! Yo voy para al ir... y voy para allá mamá Había gente Vito! Cuidado! ¡UNTOS教iosos por debajo! ¡Mira los empresarios! Eh Diablo... hablo dentro de todos lados ¿No se puede caer ahí nada? Eh, donde estoy yo ahora mismo sí. Con Víctor andan cazándolo, míralo ahí. Ahora voy a ayudarlo. Que embuste. Hay un Sniper, cuidado. Va por allá, hay un Sniper. No, WTF? Que mierda. Yo maté a uno, pero este es otro juego de compañeros. Yo maté a dos aquí ya. F***. Ariel, Lea, ¿te vas a hacer pipi? El Sniper. Ah? Mira, las trocas tienen tu jeta, cabrón. ¿Te lo hiciste? Siempre esas trocas han tenido tu jeta. No, 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 no. No, no, no. ¿Acae alguien también aquí? What the f***? No, no, no. ¿Lora no está cerrada? Sí, ahora sí. Ok. No maté a tu coño. No maté a tu coño. Aquí hay cuchillo. Aquí hay cuchillo. Hay cuchillo. ¿Qué? ¿Municiones? Lo que necesito yo. ¿Qué? ¿Municiones? ¿Nadie tiene caja de munición? Vamos a ir para donde estaban, para donde el monstruo, para el fantasma. Ah, que bueno, no tengo municiones, pero... Ya, they finished it, I think. What they did? It popped up something on the screen. ¿Qué es esto? ¿Bloodder granada? Hay una granada como... ¿Qué es eso? Estaba yo recogiendo. ¿Qué? A ver, ¿cómo se tira? ¿La barman granada? Sí, ¿qué es eso? Tiene que pegársela. Eso pasa uno challenge. Que en vez de explotar, la persona se pone glow anaranjada, como cuando le tiran la bomba. Oh, mira. Mira municiones. Mira municiones. Sí, ahí la tiré a la barna y no me gustó en esa zona. Me quedo con mi humo. ¿Sabes lo que pasa? Es que esos sitios que nosotros hemos estado frecuentando, hay que completarlos para completar unos challenges. Ve, eso mío, ¿qué apareció ahí? Está bien roto, mano. Está arriba, está arriba. Mira. Está bien roto, mano. Mira. Yo la tenía por ahí. Ah, la cogió entonces, estaba ahí. Oh, oh. La cogió. Mucho capturado. Yo tengo ya, yo no puedo coger mi soul. Ahí, mira, mira. Por aquí, por aquí. Sí, a mí tampoco. Sí. 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 Vamos a darle adelante, adelante, adelante. Vamos a agarrarlo adelante. Vamos a agarrarlo adelante. Ya la sicarica y Vito están allá. Arriba de ustedes. Se lo dejé ahí, bueno. Ahí vienen. Ahí vienen. Aquí, aquí conmigo, conmigo, conmigo. Me partieron en todos los dos. Está partido, baby, ese. Got one, I got one. Y ese estaba partido, para alzar de atrás. ¿Lo terminaste? No, 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 no. Cogí otro. Fuck, 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 aquí. What are we going? What are we going? No, no, no. No, no, no. No, no. Ya no me deja coger más soul. A mí tampoco. So, el Kuki, entonces se friquitió la, 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 la media. Cuidado, hay un vehículo. Ay papá, nos llevó el diablo ahora. Mierda. No vio. Cuidado. Cuidado. La goma, se fue la goma Tírele a la goma, tírele a la goma No te dejen atropellar Ahí viene, ahí se desmontó Mira, casi 50 mil Vamos con calma, cabrillo, vamos con calma Sí, tan abierto que estamos Tenemos gente para acá atrás Vamos a tratar de buscar a dónde cubrirnos Ahí, mira, ahí, ahí, sí, ahí mismo En esa casita ahí Sí, sí Una troca con tu jeta que hay por ahí Pero tenemos que ver a los que vienen de acá de mano derecha Me posicionaré aquí En la puerta Vienen por acá, por acá, por acá Sí, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve No papi, le iba cogiendo para allá Ellos van a tener altura ahora Diablo, me estoy quedando sin bala otra vez Qué jodiendo Ey, diablo Hay uno escondido ahí Ey, pero yo también Hay uno escondido aquí Vela, que aquel tiene un knife Me partió Está roto Está roto, de allá arriba está roto Y también tiró humo Ah, hay otro carro El camión, el camión, el camión Cuidado con el camión Cuidado con el camión Cuidado con el camión Se fue ese, lo mataron Gente, 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 allá en el monte Gente, gente, allá, gente, allá El diablo, mira cómo está tirando Ya me vieron, ya me vieron Ya me vieron Y ahí está muy abierto ¿Dónde ustedes estaban? Chacho, papi, no, no, Candy Ahí no te metas ni a tiro Eso tiene boquete por lado Eso no era donde estaba, ¿no? No, no, yo estoy encontido Cuidado con la vaina Cuidado con la vaina Cuidado, mamí, ten cuidado Que por acá, por acá atrás había gente Sí, sí, es sniper, es sniper Lo escuchamos, vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Adel, estás separado Vamos a escucharle el sniper Que está aquí atrás No sé cuántos sean Está tirando, está tirando Dele, mano, izquierda No lo podemos dejar, ni nada Hay otro, hay otro, viene, viene Ahí, 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 ahí Tomo, tomo, tomo Por mi mamá No tenía nada de mierda para revivir Tres equipos, ocho personas Somos tres Y ocho Me estaban apuntando Cuánto es ocho menos tres Cinco Quedan cinco vivos Cuatro ¿Y dónde están? Abajo Están abajo metidos, más likely Sí Pero no hay una máscara por aquí Ya, tienen que estar en ese boquete metido Pero tres equipos No me digas que están haciendo ya glitches y mierda No, 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 no Tres equipos Cuatro personas, ellos están ahí adentro El ring se va a cerrar, ellos se van a pillar y se van a morir No, no baje, no baje, pero se me tira No, 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 cacho, nadie va para abajo Es el primer evento de Halloween, papi Ellos están aquí, en esta esquina Piñados, espillados ahí Ellos están esperando A ver si la zona les juega a favor de ellos ¿Los oye moviéndose abajo? Yo creo que será yo ¿Tú te imaginas que estén haciendo glitches y nos los ganen con trampas? No, ellos están ahí pillados, papi No, ellos están ahí pillados, papi Hay que velar porque esto tiene mucha salida Si tienen máscara pueden salir por cualquier lado Yo creo que nosotros tenemos la ventana La ventaja Que diga Piñados, ellos tienen que salir ahora obligados Tenemos la ventaja aquí arriba Yo les dije que tenemos la ventaja Yo les dije que tenemos la ventaja Tirole